Vamos a hablar de la nueva moratoria previsional, hoy titula el diario popular aluvión de interesados en la nueva moratoria previsional, dice que está superando los pronósticos de la ANSES respecto a la cantidad de interesados en entrar en la moratoria porque tienen la edad pero no los aportes suficientes como para jubilarse. El número uno en temas jubilatorios, entre otras cuestiones, Ismael Bermúdez, economista, periodista, columnista habitual de este espacio. ¿Cómo andas, Ismael? Buen día. Hola, ¿qué tal María? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, sí, efectivamente, sí, todo bien. Bueno, después del gol de Messi ya cambió. Ya que te puso buen humor. Exactamente. Bueno, sí, efectivamente, es muchísima la gente que está solicitando esta nueva moratoria. En total se hicieron el trámite más de 300.000 personas y de acuerdo a los datos del INTEX ya hay 183.000 personas que ya están cobrando su jubilación de acuerdo a la nueva moratoria. Es decir, gente que no tiene los 30 años de aporte y que los completan a través de este, bueno, este sistema llamado, digamos, moratoria. Moratoria que te van descontando los aportes que no hiciste de la jubilación. Empezás a cobrar menos hasta que termines tu plan de pago de los aportes que te faltan. Sí. Claro, te permite jubilar, pero los años que vos no te faltan para completar los 30, los tenés que, digamos, pagar, pero lo pagás a través del descuento del haber en cuotas que pueden llegar a ser de 120 cuotas. Es decir, vos elegís el plan. No, yo quiero que me lo descuenten en 30 cuotas, en 60 cuotas, en 120 cuotas. Bueno, de acuerdo a esa elección que vos haces, te lo van descontando del haber. En principio, vos ahí, en general, la mayor parte de la gente se jubila con la mínima. ¿Por qué motivo? Porque a la hora de calcular tu jubilación se toman los años efectivamente aportados. Es decir, vamos a suponer que vos tenés 18 años de aportes. Bueno, te van a calcular tu jubilación por los 18 años, pero y a eso le van a descontar a esa jubilación resultante los 12 años que vos justificaste por moratoria. O sea, los 12 años de moratoria sirven para completar los 30 años de aporte, pero no se consideran para el cálculo de tu haber. Ahora, hay una particularidad con esta nueva moratoria que hasta ahora no había pasado, que también es para trabajadores activos. O sea, vos te faltan 10 años para jubilarte y vos sabés que con esos 10 años no llegás a los 30, podés empezar a adelantar las cuotas que te faltan de alguna manera. Para cubrir esos años de aporte que al momento de cumplir la edad no los vas a tener. Para hacer esa cuenta que explicaba Ismael, para llegar a los 30 años, o sea, para llegar a la jubilación con los 30 años. Pero solo te faltan 10 años para jubilarte. Mayormente son mujeres, ¿no? Las que están entrando a esta moratoria, dice, por estas 183.000 personas que ya entraron, mayormente mujeres que están en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, evidentemente provincia de Buenos Aires es la región con mayor población, por lo tanto ahí es donde está el grueso. Si vos agarrás y sumás provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí está prácticamente la mitad de estos 183.000 están en estos dos lugares. Después le sigue, lógicamente, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. ¿Sigue abierta, Ismael? ¿Sigue abierta? ¿Hasta cuándo? Sí, sí, sigue abierta. Mirá, esta moratoria, por eso tiene, hay dos componentes. El componente este de aquel que ya tiene los 60 años mujeres o 65 años está abierta por dos años. Dos años prorrogables por dos años más. Y la otra moratoria que recién explicaron que es aquel que está activo, activo, y ya sabe que no va a tener los 30 años de aporte cuando llegue la edad correspondiente, o sea, 60 las mujeres y 65 los hombres, esa, bueno, también está abierta y ya es más difícil de hacer el cálculo porque uno tiene que ver. Primero, ir al ANSES y averiguar. Bueno, ¿yo cuántos años de aporte efectivos tengo? Tengo tanto. Muy bien. ¿Soy mujer? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Bueno, muy bien. Se le suman dos años más por tareas de cuidado. Y de acuerdo a la edad, y si sigue trabajando, tiene que decir, bueno, yo voy a aportar todavía tantos años hasta cumplir la edad, y ahí le hago la diferencia, y esa es la moratoria anticipada, digamos, que yo estaría declarando. ¿Se comprende? Sí, sí. Bueno, alto interés. Se está despertando esta nueva moratoria que fue muy resistida por el Fondo Monetario. De hecho, el Fondo en algunos documentos dijo que había sido en consulta, avanzaron de todas maneras, y sigue abierta en las condiciones que les contó Ismael. Que tengas un buen día, Ismael, gracias. Igualmente, buen día a todos. Suerte. Hasta luego. Bueno, muy bien, y vuelve.